Doctor Max Enríquez, a ver, dos elementos un poco para configurar lo que está pasando. ¿Se puede pensar que estamos camino hacia una quinta ola del COVID-19? Se han incrementado los casos, sí, en estos últimos días, en estas últimas semanas, con referencia a lo que teníamos hace un mes atrás, progresivamente. Pero también hay las enfermedades respiratorias agudas que se dan en esta temporada que es parte también de la temporada fría que vivimos en el país. ¿Cómo se analiza desde el país estos dos elementos de contraste, sobre todo, para a veces no equivocarse de que o sea COVID o que sea una enfermedad respiratoria aguda? Mire, lo que ha estado sucediendo últimamente, en estos últimos días, hay un incremento, bien lo decías, Iván, en todo el país y lo vamos sintiendo en las oficinas con las cuales también estamos trabajando. Se notan que están recurriendo ahora a hacerse hacer las pruebas de antígeno nasal y están dando positivos. Esto es bueno porque un diagnóstico oportuno nos va a permitir hacer un tratamiento de igual manera oportuno. La prevención es la que tiene que dosificar, digamos, esta parte ya de los casos. Mientras más prevengamos o mejor prevengamos a partir de la vacunación, vamos a evitarnos estos casos que estamos empezando a sentir y sin duda que creemos que es el inicio de esta quinta ola. De seguro que en unas semanas más, fines de junio, inicios de julio, vamos a tener unos picos más elevados con la presencia de estos casos. Pero también hacía referencia a que hay cuadros gripales, hay cuadros virales del momento, de la temporada, que podrían estar haciendo confundir entre diagnósticos. Pero lo más apropiado para los padres de familia, sobre todo cuando se tratan de nuestros menores, de nuestros niños, es que ante sintomatología parecida, muy parecida a la del COVID, es mejor que recurramos a un establecimiento de salud, salgamos de las dudas y veamos que no se trata de COVID y que eso es frío. De esa manera, oportunamente vamos a poder impedir que pueda complicarse algún cuadro de estos. Director, en diferentes partes del país existen diferentes alertas en cuanto a enfermedades, por ejemplo, en el norte de La Paz, Tierras Bajas, el tema de la fiebre amarilla. ¿Cómo se está avanzando en poder inmunizar a la población en contra también de estas enfermedades en diferentes puntos del país? Sí, es un otro tema de preocupación. Hemos tenido cuatro fallecimientos de cinco personas que salieron positivas, cuatro han fallecido, uno se ha recuperado. Estoy en las zonas endémicas de los yungas, sobre todo en estos lugares donde la gente va al trabajo de la explotación minera aurífera. Es gente que no es del lugar, ha sido gente que se ha trasladado a estas zonas y han descuidado su vacuna. Nosotros lo que estamos promoviendo a partir del Ministerio del PAI, conjuntamente con el CEDES, es colocar puntos de vacunación al ingreso de estas comunidades, a la salida en las terminales de buses. Vamos a establecer también puntos de vacunación en la ciudad del Alto. No van a ser en todos los establecimientos, pero sí vamos a identificar unos cinco, seis o hasta diez puntos de vacunación a los cuales puedan acudir las personas que van a migrar por el tipo de trabajo o más bien por el trabajo a estas zonas endémicas y de esa manera poderlos proteger. Ellos deberían de vacunarse entre por lo menos diez días antes a una o dos semanas previo a su ingreso a estas zonas. Bien, y otro tema que en estos días está sonando bastante, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, es la aparición de esta virgüela del mono. Director, sin ser especulativos ni tampoco alarmistas, pero ya hay una alerta epidemiológica. ¿Qué significa esto en este caso? En el caso de esta nueva, de esta enfermedad emergente que ya lo tenían, era endémica o es endémica más bien en África Central y África Occidental, pues la aparición de estos casos en poblaciones o en otros países, por lo menos 16 países ya han comunicado, hay una alerta con varios de los casos, se tenían como 180 otros casos más, a los más de 160 que están en ese proceso de investigación, estaría incrementándose. Sin embargo, el país ya ha tomado los recaudos necesarios, se ha elevado la alerta epidemiológica. Quiere decir esto que todos los establecimientos de salud están con una vigilancia activa, es decir, frente a un paciente que pueda presentar estos síntomas o estos signos con los cuales se está presentándose la enfermedad, pues tenemos que hacer un diagnóstico rápido, oportuno, determinar el aislamiento, si acaso corresponde, y bueno, dar el tratamiento sintomatológico. Muy bien, muchísimas gracias, director. Estamos haciendo una revisión completa de cuál es la respuesta que se está dando para inmunizar a la población boliviana, tanto en la pandemia de COVID-19, como en otras enfermedades que existen en el territorio. Le agradecemos por su tiempo en esta noche. Muchísimas gracias a nuestra población. Mantener la calma frente a este virus que ha aparecido en varios de los países, sin embargo, motivar que nuestra población, a nuestros niños hay que protegerlos, nosotros hay que protegernos, y la mejor forma es vacunándonos, no solamente contra COVID, pero también contra las otras enfermedades virales, como es el sarampión o la poliomielitis. Muchísimas gracias, buenas noches. Sí, muchas gracias, director. Y un detalle, Camila, pude ir a un centro de vacunación, porque estaba averiguando un poco esto de la cuarta dosis. Y claro, es una dosis de refuerzo ya, ¿no?, anual, porque quienes ya antes...